Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Suleidy, también conocida como Suleidy BSG en Instagram, Facebook y en todas las redes sociales. Hoy tengo conmigo el fabuloso dibujante beriáctico Dr. Salcedo. Él es la persona que me hizo la cirugía hace un año y cuatro meses que se llama Vertical Sleep Gastrectomy y mucha gente sabe el Vertical Sleep Crash técnico como la manga o BSG. Yo he bajado más de 170 libras en el último año y cuatro meses con la ayuda del Dr. Salcedo y la cirugía que me dice. Yo quería introducir al Dr. Salcedo a mi canal porque hay mucha gente que pregunta quién es el doctor, cómo es, cómo vino a ser cirujano y quería introducirlos y también por la primera vez estoy haciendo un video en español que mucha gente siempre me pregunta, ¿por qué no hablo más español? ¿Por qué no lo hablo perfecto? Pero voy a tratar y ojalá me entiendan. Bienvenido a mi canal. Gracias. Primera, muchas gracias por todo lo que me ha hecho. Sí, me ha cambiado la vida completamente. Y yo tenía mucho que ver con eso. Muchas gracias. Ahora, las personas en mi canal siempre me preguntan, ¿quién es tu persona? ¿Quién es tu persona? ¿Quién es él? Siempre me preguntan, ¿cuánto tiempo ha sido cirujano? ¿Cuál es la parte más aburrida de ser cirujano pariátrico? Si puedes, habla a la gente, dígale lo que, ¿cómo vino a ser cirujano pariátrico? Bueno, es una larga historia ahí, ¿verdad? Es una larga historia. Bueno, médico desde realmente como muchos, ¿no? Desde la infancia uno ya tiene a veces una idea de que quieres ser de grande. Unos quieren ser bomberos, astronautas, ¿no? Desde chico, pues, siempre visualicé esa idea de ser médico. A pesar de que en mi familia, pues, un familiar lejano era y no tuve ninguna influencia familiar realmente. Fue una idea que desde chico la tuve y, pues, siempre me esforcé por lograr. A pesar de que mi padre siempre me decía que era una carrera muy larga y estudia otra cosa. A pesar de ello, estudié medicina. Y cuando estudié medicina siempre mi tendencia fue hacia lo quirúrgico. Quise ser cirujano. Al principio tenía una idea de ser cirujano pediatra, cirujano plástico o cirujano de corazón, ¿no? Que es lo que a uno le llama la atención. Pero ya cuando empecé la especialidad de cirugía, a mí me encantó mucho la cirugía de mínima invasión, cirugía laparoscópica también conocida. Y, pues, por ahí me vi, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a estudiar ya cirugía, la cirugía bariátrica se hacía mucho en Tijuana. Había cirujanos bariátricos muy reconocidos. Uno de ellos fue mi maestro. Pues, creo que al saber que en Tijuana, la ciudad de donde yo era originario, la cirugía bariátrica tenía una importancia muy grande, como que eso me encaminó a irme por eso, esa especialidad. Y, pues, ya vine a Tijuana a hacer el curso de cirugía bariátrica. Y la verdad es que, pues, es algo que cuando a uno le gusta lo disfruta hacer. Y yo creo que uno, pues, tiene que buscar eso, ¿no? Algo que va a hacer toda la vida y que lo disfruta. Y por eso fue como llegué a ser cirujano bariatra. Y aparte, pues, es una especialidad que da muchas satisfacciones, ¿no? Ver a la gente con esos cambios que tú has vivido es algo realmente gratificante y, pues, a uno lo alimenta día con día, ¿no? Ayudar a la gente a cambiar, pues, a lograr sus objetivos, ¿no? Y es algo bien bonito y es algo que realmente se disfruta. Y lo disfrutamos aquí en Poco. Wow. That's wonderful. ¿Cuál es la parte más favorito tuyo de ser cirujano bariatra? Mira, son varias cosas. Es algo bien bonito. Sí son varias cosas que se disfrutan. Una es que cirugía tras cirugía es una satisfacción, ¿no? Sales bien de la cirugía, es satisfactorio. Tienes otra cirugía, es una nueva satisfacción de que todo sale bien, de que estás ayudando a una persona a... Si es en la cuestión bariátrica, pues, a que estás ayudándola a modificar su estilo de vida y si es otro tipo de cirugía, pues, a que estás ayudándola a sanar, ¿no? Entonces, es una carrera bonita por eso, porque cirugía tras cirugía estás ayudando a alguien y, pues, eso te da mucha satisfacción. Y otra de las cosas que a lo mejor muchos no lo entenderán, pues, es el estrés. El estrés es bien padre, es bien bonito. Cuando estás en una situación de estrés y que en muchas cirugías los tienes y salir adelante, salir adelante, pues, eso también es gratificante, ¿no? Y es, yo siempre lo, lo he dicho, es como alguien que se avienta de un paracaídas, ¿no? Que es algo que te estresa, pero disfrutas. Y la cirugía es así. Es estresante, pero es muy, muy agradable. Ok, otra pregunta que me preguntan muchas es, ¿qué cirugías bariátricas realiza? So, un cirujano bariátrico, ¿lo hacen todo o hay unas ciertas que nada más hacen? Ok, un cirujano bariatra, este, sí puedo ofrecer muchos tipos diferentes de cirugías, ¿no? Ha ido evolucionando la cirugía bariátrica. Hemos ido abandonando algunos procedimientos que se hacían hace tiempo, como la banda gástrica, gastroplicatura, que no se hizo por mucho tiempo. Se van retomando otras, o se van, más bien, tomando unas técnicas nuevas. Entonces, esto ha ido evolucionando. Y, pues, sí, hay que evolucionar junto con esto, hacer o tratar de hacer la mayor parte de los procedimientos. Algunos, pues, somos mejor en ciertos procedimientos que en otros. Pero sí, ha habido o hay varios procedimientos, precisamente porque algunos se ofrecen a algún tipo de paciente, algún tipo de paciente no puede realizarse algún procedimiento. Entonces, más que nada por el tipo de paciente, dependiendo si tiene alguna enfermedad como reflujo, como diabetes, hipertensión, podemos ofrecerle cierto tipo de cirugía. Entonces, no todas las cirugías son adecuadas para todos los pacientes, ¿no? Entonces, por eso hay varios tipos de cirugías. Este, y, pues, está bypass, mini gastro y bypass, maga gástrica. La banda gástrica, pues, ya se ha ido abandonando. Entonces, sí, hay varios procedimientos, ¿no? Este, y es por, dependiendo del tipo de paciente que se le ofrece. Ok, una pregunta que mucha gente me pregunta. Cuando cortas la grasa del estómago, ¿por qué no la sacas como la hacen con el estómago durante la manga? Ah, bueno. Es una buena pregunta. Pero, ¿por qué no sacas la grasa y no cortas gordas, ¿no? Y siempre nos dices, está con la grasa. Y siempre nos dices, está con la grasa, claro, ¿no? Ajá. Yo pedí cortarlo en el video. Todo lo amarillito, sácalo, ¿no? No, no se puede, ¿no? La grasa que está adentro del abdomen fija ciertos órganos también, ¿no? Por ejemplo, esa grasa que nosotros cortamos para despegar la curvatura mayor del estómago va fija al colon. Entonces, si queremos cortar, claro, sí se puede, pero el riesgo de lesionar vasos sanguíneos, el colon, y eso existe. Entonces, digo, no es parte de la técnica y, este, entonces, ¿para qué arreglamos al paciente si es algo que va a disminuir ya con el tiempo cuando empiecen a bajar de peso, ¿no? A veces es bueno saber, lo primero que baja o la grasa que desaparece más rápido después de una cirugía o después de una buena dieta es la grasa intraabdominal. Entonces, no es necesario. Este, aparte, pues sí, eso está fija con otros órganos y es difícil quitarlo, ¿no? Perfecto, muy bien. En el caso donde una persona quiere un mini bypass, pero el doctor prefiere decir por cualquier razón, ¿quién toma la decisión en elegir el tipo de cirugía? Sí. Eso es bien importante y probablemente puede ser un poco criticado, ¿no? Porque, pues digo, si a mí me van a hacer la cirugía, ¿por qué no decido yo? Pero yo creo que es una cuestión 100% médica. La decisión definitivamente la tiene que tomar el médico porque, pues él es el que sabe en qué paciente está indicado cada tipo de cirugía. Sí. Entonces, aparte, pues el cirujano siempre va a tratar de arriesgar a un paciente lo menos posible, este, haciendo lo más adecuado. Entonces, si un paciente, por ejemplo, tiene refluco severo, el paciente quiere manga gástrica, pues no lo más adecuado para él, ¿verdad? A lo mejor lo más adecuado es un bypass. O un paciente que tiene diabetes con obesidad considerable, mórbida, este, o muy exagerada, pues a lo mejor lo más indicado es un bypass que una manga gástrica. A veces también la información que se tiene en redes sociales o en la web no es lo más adecuado, ¿no? Este, a veces podemos confundirnos o tomar una información inadecuada y, este, el médico, pues, se actualiza con literatura científica. Entonces, es el que a lo mejor puede tomar la mejor decisión en cuestión de qué procedimiento para qué tipo de paciente. Perfecto. Es una buena pregunta. Sí. Y muchas de esas pacientes ya tienen, esa persona que preguntó, tiene el apoyo a la cirugía en Vicente con Vivo. ¿Ah, sí? Muchas de esas personas, todos tienen ya scheduled con Vivo. Están preguntando esas preguntas. Entonces, para que ellos oigan el doctor que van a hacer la cirugía, darles las respuestas, yo creo que es muy bueno. Esta persona dice que tiene en el día 30. Esta persona pregunta, ¿cuánto tiempo después de tener la cirugía, la manga, o el gastric bypass, o el mini bypass, ¿cuánto tiempo es un tiempo adecuado para coger libre? ¿Y cuánto tiempo para ir para trabajar o las cosas normales después de cirugía? Después de cirugía. La gran ventaja de este tipo de cirugías es que es cirugía de minimo y pasión o cirugía laparoscópica. Son cirugías grandes, pero se realizan con pequeños incisiones, heridas, pequeñas heridas. Entonces eso ayuda mucho a una rápida recuperación y nos ayuda a que el paciente se reintegre rápidamente a sus actividades, al trabajo, a realizar esfuerzos en casa, en fin. Entonces, lo que limita mucho en una cirugía abierta es la herida en la piel y los tejidos en la pared abdominal, pero esta, como es pequeñas incisiones, uno en un mes ya puede hacer un esfuerzo considerable. Probablemente a la semana o dos semanas ya puede empezar a trabajar, si es que no realiza esfuerzos físicos considerables en su trabajo. Si es un trabajo de oficina, que no requiera mayor esfuerzo, a la semana o dos semanas ya puede estar trabajando, dependiendo de cómo se siente el paciente, por supuesto. Técnicamente, una persona que está sedentary, que dice, en una oficina o no teniendo que subir más de 15 libras, puede ir a dar unas semanas o semanas, dependiendo de cómo se siente el paciente. Así es. Si, yo he tenido pacientes que a los 3 o 5 días ya están trabajando. Perfecto. Si, hay gente que no puede estar mucho tiempo sentada en casa ahora sin hacer nada. Necesita estar en actividad y si, es la gran ventaja de la cirugía de mínima invasión. Este, rápidamente se integra. Perfecto. Ok, durante la cirugía, ¿buscan hernia diatal y cálculos o piedras en la bicicleta? Si, siempre. Siempre, bueno, buscamos hernia diatales. Hernia diatales, sobre todo en pacientes, siempre en el interrogatorio antes de operarlos, preguntamos si tienen reflujo. Porque en esos pacientes puede haber varias causas de reflujo, ¿no? Desde hernia diatales hasta en competencia del esfínter esopático inferior, que es una válvula o un esfínter que está entre el esófago y el estómago y esto puede favorecer al reflujo. Entonces, en ellos siempre hay que buscarlos, intencionadamente. Y además, en todos los pacientes trabajamos en esa área donde están las hernia diatales y si la vemos, siempre la reparamos, ¿sí? Pero sí, siempre buscamos, intencionadamente, en pacientes que tienen reflujo y, este, pero siempre estamos al pendiente. Si encontramos, las operamos, las reparamos. Piedras en la vesícula es muy difícil, muy difícil verlas por dentro, porque las piedras, esta la vesícula es un saco la vesícula y las piedras están por dentro y no se logran ver a simple vista con la cámara que metemos en el abdomen. Entonces, si un paciente no tiene un ultrasonido previamente difícil, vamos a saber si tienen o no piedras dentro de la vesícula. No es posible. Y, este, las hernia diatales siempre, siempre las buscamos. Así es. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Tus pacientes tienen buenas preguntas. Sí. O, soon to be patients. Esta pregunta dice, ¿cuántas cirugías más o menos hacen al diario? Eh, ¿cuántas cirugías hacemos diarios? Mmm... Más o menos. Más o menos. Cinco, seis diarios. Casi siempre seis diarios. Ok. Cada cirujano, sí. ¿Ha tenido un paciente que empezaste la cirugía y no fue determinado? Sí. Una sola vez. Una sola vez. Una sola vez. Eh... Un paciente con un índice de masa corporal muy, muy elevado, muy grande. Eh... Algo que siempre recomendamos, que claro que este paciente no lo realizó, fue la dieta preparatoria. Que la dieta preparatoria ayuda mucho en la cirugía. Eh... El tamaño del hígado se reduce, disminuye la grasa intraabdominal, el intestino no está con gas o alimento adentro, entonces eso nos da mucho espacio para trabajar y poder realizar la cirugía, este... con mayor facilidad. Pero si no se hace dieta, y aparte se tiene una obesidad extrema, un índice de masa corporal muy elevado, es muy complejo. Y, en este caso, este paciente aparte, que no tenemos mucho espacio para trabajar, el pulmón tiene una capacidad muy baja, este... una capacidad pulmonar muy baja, valga la redundancia. Entonces, eh... cuando metemos gas para inflar el abdomen y poder trabajar, se comprimían los pulmones y el oxígeno bajaba, desaturaba. Eh... intentamos, por algún tiempo, pero metíamos gas, desaturaba y tuvimos que parar la cirugía. En una ocasión... ¿Para que no crees que hable? Así es. En otra ocasión, no operamos a una paciente porque tenía un gran tumor, este... no recuerdo si era un tumor quístico. ¿Era quístico? No, era un tumor, este... intestinal. Era un tumor intestinal grande y decidimos no operarlo porque generalmente esos pacientes pueden tener... radioterapia, quimioterapia y si está recién operado, a lo mejor eso no cicatriza bien y puede ser perjudicial. Y, en ese caso, también paramos la cirugía. Y, eh... es bien importante, eh... siempre que el médico previo a la cirugía va a interrogarlo, pues no omitir información, que puede ser, eh... fundamental para la cirugía, eh... y para un buen pronóstico. Entonces, siempre tratar de decir la información con honestidad y no, este... eh... omitir ninguna... ninguna enfermedad o algo importante. Sí, y así también no gasta tiempo y, eh... la persona no tiene que estar abajo de la influencia de... ¿cómo se dice? De... de los anestésicos. Así es. So, um... that's very... that's very good. ¿Cómo determinas cuánto del estómago se agarra? Ok. Eh... Diferente para todos, ¿no? Sí, es diferente, es diferente para todos. Es una pregunta que todo mundo hace. Bien. Y es una pregunta difícil de contestar con exactitud. Eh... siempre les decimos, la única manera de saber cuánto les quitamos, es si antes de la cirugía llenamos el estómago, vemos cuánto le cabe al estómago, después de la cirugía llenamos la manga, lo sacamos y medimos y ver qué porcentaje ya es lo que realmente le quitamos. Es muy difícil, pero ya en estudios, eh... que se han hecho desde hace mucho tiempo, pues, se ha determinado que casi todos los pacientes se quita setenta, setenta hasta ochenta, bueno, es como setenta, setenta y cinco por ciento del, del estómago, pero como ponemos turas, eso reduce la capacidad gástrica y lo que queda de nueva capacidad es del quince, veinte por ciento. En todos los pacientes, básicamente. Ok. Así es. Cuando retira una vesícula, ah... y... buscando una manga, ah... o por repostita, espera que mía, ah... la persona quiere saber si eso puede parar, ah... el reflujo con la manga, o es mejor para hacerlo para ellas, o... si no ha... no hace diferencia. Eh... si una persona tiene reflujo severo, eh... lo ideal sería estudiarse, venir ya con estudios, si... cuál es la razón del reflujo, porque a veces la misma obesidad puede favorecer al reflujo, y disminuyendo de peso el reflujo puede desaparecer. Pero si ya hay una condición médica como incompetencia de ese esfínter que platicábamos de esa válvula, si hay disminución en la movilidad del esófago, si hay hernia ya tal que se puede reparar, eh... en caso de una cirugía bariátrica, este... pues ya se tiene que determinar cuál es la cirugía que más le conviene a este paciente. Eh... lo de la vesícula, este... realmente pues no, aunque le quiten la vesícula, no vamos a quitar el reflujo, son cosas muy independientes, eh... pero... si lo ideal sería que el paciente antes de venir se estudie, se haga una endoscopía en caso de que tenga reflujo, porque eso puede ser muy importante para ver qué cirugía ofrecer. Ok, perfecto. Ahora que han terminado las preguntas que me han mandado, le voy a preguntar al Dr. Shalcero si hay algunas cosas que quieren que el público sepa de la cirugía bariátrica que cree que es importante, y las preguntas que la gente, los pacientes, te preguntan mucho a ti. Muy bien, este... sí, la gente viene con muchas dudas, este... o a veces información incorrecta. Cuestiones, eh... preguntas que se hacen en las redes, este... y pues a veces no están bien informados. Una, eh... por ejemplo, es muy común que el paciente quiera que le operemos también la vesícula, que la quitemos, eh... para evitar a futuro, este... un problema en la vesícula, no, piedras en la vesícula. Y, eh... lo que estábamos comentando es de que, eh... sin evidencia de enfermedad en la vesícula, piedras en la vesícula, o algún problema, no podemos retirarla. ¿Por qué? Porque esto, eh... conlleva a un problema legal, ¿no? Si llegamos a tener una complicación, eh... de la vesícula, por quitarle la vesícula, y no tenemos evidencia de enfermedad, nos podemos meter en un problema. Eh... entonces no es una... una causa o un motivo por el cual, eh... tengamos que operar la vesícula, al menos de que tengan ya un ultrasonido o un estudio que diga que tiene algún problema. Ahí. Eh... otras dudas que puede tener el paciente, eh... las grapas, eh... si se quedan ahí siempre, efectivamente, ¿no? Son... es un material, afortunadamente, de titanio, causa... pues no causa reacción adentro del cuerpo, son muy pequeñas y no... hay ningún problema si se quedan ahí toda la vida, ¿no? Eh... eh... la sutura que ponemos también alrededor de la manga o en el... en la línea de grapeo, es una sutura, eh... no absorbible, ahí va a estar toda la vida, es una sutura sintética, igual no causa ninguna reacción en el cuerpo, es una sutura muy noble. Eh... otra pregunta muy común que nos hacen es, eh... cuánto tiempo dura el estómago, este... vuelve a crecer. Y, este... es una buena pregunta y es importante que el paciente lo sepa. Eh... la manga gástrica o cualquier procedimiento bariátrico, eh... se ha visto que tiene un resultado de tres o hasta cinco años dependiendo de qué tanto se cuide el paciente. Si el paciente es un poco indisciplinado y empieza a comer un poco más, el estómago efectivamente va creciendo más rápido. Los primeros doce o dieciocho meses es cuando más baja el paciente de peso. Después de ese periodo empieza a, este, ser más lento el descenso de peso. Y si el paciente no se cuida, puede parar de bajar de peso. Pero sí, a los tres o cinco años el paciente puede estancarse. Y ahí, claro, que hay que ir haciendo más ejercicio. Eh... a lo mejor bajar un poquito la ingesta de calorías. Este... pero lo más importante es modificar desde un principio hábitos de alimentación y someterse a un buen régimen de alimentación. Sí. Para tener buenos resultados a largo plazo. Eso es lo más importante, cambiar esos hábitos. Siempre les digo a los pacientes, operamos el estómago, pero no modificamos aquí nada. Y eso es lo más importante. Sí, y yo personalmente puedo decir por qué lo ha hecho. Nada más ha tenido... nada más ha pasado un año y cuatro meses. Y tengo muchos años en mi vida que voy a tener que mantener este tipo de estilo de vida. Pero una parte grande es la parte mental. Y para mí, yo creo que hacer muchas investigaciones y cogiendo el tiempo antes de la cirugía para entender las diferentes posibilidades después de cirugía. que eso no es algo que te va a arreglar en dos minutos. O, you know, para mí, personalmente, yo tengo un problema de un adicto. Yo era adicta a la comida. Eso es un problema mental. Y, so, yo hice dos años de investigaciones y research. So, yo me dije a mí misma, yo no quiero tener esos problemas. So, lo que hice es... yo vi esa cirugía como una opción. Pero también realicé que tengo que arreglar arriba la parte mental porque yo también he visto que hay mucha gente que pueden aumentar el peso otra vez. O pueden parar de bajar de peso. Y es algo que es bien importante. Y te lo digo por experiencia. Porque ahora mismo, un año y cuatro meses y 170 libras o más, 173 libras. Y yo, todos los días, tente que enforzarme. Y todos los días tengo que poner en mente que... Tengo que pensar, ok, esto es lo que voy a comer hoy. Estas son las calorías. Y hasta hoy, estoy escribiendo todo. Tengo un diario. Yo tengo una persona que yo hablo con ella una vez al mes, una psicóloga. Nada más porque es algo que es bien importante. So, como dice el doctor, la cirugía no te va a arreglar. No es la única cosa que va a arreglar todo. Porque tiene que poner el esfuerzo y tiene que ponerle mente y tiene que... Es una experiencia que coge mente, físico y psicológico. Así es. Sí. Ok. Ahora, otra vez, muchas gracias por darme tu tiempo. El tiempo de una persona es algo que yo aprecio más en el mundo. Y para que ustedes se sientan conmigo por este tiempo para educar a las personas que me están pensando en venir aquí contigo. O que ya se lo han hecho, pero tiene preguntas. Es algo que no te lo puedo agradecer más. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Y este... Pues gracias por crear estos canales, informar a la gente, por expresar tu experiencia, los logros que has tenido. Y yo creo que ese tiempo es el que yo creo que se debe de agradecer, ¿no? Tú que estás ahí, este... Digo, todos tenemos nuestra parte importante, ¿verdad? Pero el informar a la gente es, sin duda, algo, pues, muy bueno. Muy bueno porque, pues, el paciente tiene que saber sobre esto. El que no sabe, pues, saber que existen. El que se operó, qué debería hacer ahora. Y el que está por operarse, pues, quitar tantas dudas que pueden tener. Entonces, este... Yo creo que ese tiempo es el valioso que tú estás dando a esta gente. Muchas gracias. Gracias. Ahora, antes que los vayamos, si puedes, a decirle a... Porque hay muchos pacientes que van a ver que ya se han hecho la cirugía con usted. O personas que están, you know, pensándolo. Hay mensajes a las personas que... Que te están menando. Si hay un mensaje que quiera darle. Me fijas tuyo. Hay muchas, muchas cosas que decir, ¿verdad? Este... Pues, una... A la gente que ya se sometió a la cirugía, pues, es una... Esto es una lucha constante, ¿no? Todos los días hay que trabajar. Poco a poquito vamos a ir logrando cosas. Siempre, ya lo que decamos tú y yo, no hay que olvidar, ¿no? Esos momentos en los cuales, pues, nuestro estilo de vida no es el que nosotros queríamos. Teníamos que dejar de hacer cosas por el sobrepeso que tenemos. Entonces, siempre hay que recordar lo que se tiene ahora y compararlo con el ayer, ¿no? Con lo que existía anteriormente. Los que no se han operado y que están pensando, pues, es una excelente opción para disminuir de peso. Cuando hemos intentado por varios métodos y no lo logramos, es una buena opción. Como todo, tiene sus riesgos. La cirugía, la anestesia. Yo siempre digo al paciente, si tú cruzas la calle, vas a tener riesgo a que pase un carro y no se fije, ¿no? O que pises un hoyo en la calle y te lesiones un tobillo. En esta vida todo tiene riesgos. La obesidad los tiene. Entonces, yo creo que hay que tomar esto como una opción, ¿no? En caso de que seamos un paciente de este tipo que no hemos podido lograr bajar de peso. Y, pues, yo creo que si otros hemos visto que otros logran estas cosas, uno lo puede hacer también, ¿verdad? Sí. Así es. Y tenemos una gran ventaja aquí en Tijuana, en Pompeii, pues, que estamos aquí pegaditos a Estados Unidos, a una ciudad grande de Estados Unidos como es San Diego. Y eso nos pone siempre en el mapa, ¿no? Es una cirugía con un costo mucho menos que en Estados Unidos. Es más factible operarse. Y, pues, siempre el paciente que vive en Estados Unidos busca una cercanía, este, por, a lo mejor por tener ahí a su país, este, en caso de cualquier cosa, estar pegadito, ¿no? Es una de las grandes ventajas que tiene la ciudad. Y, sobre todo, que Pompeii, pues, facilita mucho, mucho el realizar la cirugía. Vamos por ellos al aeropuerto. Estamos en constante comunicación con ellos. Planes de financiamiento súper buenos. Y, este, pues, una experiencia en cuestión de cirugía bariátrica muy amplia, ¿no? Todos los días hacemos lo mismo. Tenemos un gran equipo. La gente que viene se siente como en casa. Este, la atención. Y, ¿sabes? Quiero... Disculpa. No, te preocupes. Pero, lo que está diciendo ahora, yo como una persona que lo ha vivido, y mi novio que está dormido ahora, que lo ha vivido también. Una cosa con Pompeii y con el Dr. Salcido también, y los otros, Dr. Valindo, Dr. Piñones, que también son doctores aquí, cirujanos. Usted se puede ir a donde sea para hacer la cirugía, ¿verdad? Pero, la diferencia es sentirse como que la persona, el cirujano, te tiene la mejor mente o te tiene la salud en mente 100% del tiempo. En los Estados Unidos, no que no pueden hacer las mismas cosas bien, pero aquí la diferencia es que es familia, es como familia. Y eso es como me siento. Que cuando el Dr. viene a verme, él viene a preguntarme cómo estoy, no porque es el trabajo de él, pero porque él quiere saber cómo estás. Él quiere saber que estoy bien, que estoy cuidada. Y cuando yo he tenido niños y cesáreas y operaciones en el pasado, y el Dr. maybe lo veo una vez. Aquí el Dr. viene varios tiempos a verte, y yo creo que eso es algo importante porque te sientes segura, y para sentirse seguro es algo grande. Para sentirse que no tiene que preocuparse, que va a estar sana, o el Dr. te va a cuidar, es bien importante. Claro. Y aquí hasta las personas, the nurses, las enfermeras, hasta las personas que te manejan del beach house para acá, todas esas personas son bien, son las personas, todas que trabajan aquí son amables, agradables, siempre con una sonrisa, siempre preguntándose si necesita algo. Y si tienes preguntas, nunca, no hay preguntas que no te van a dar una respuesta, o no te hacen sentir como que es un, está preguntando demasiado, o que te voy molestando. Nunca, nunca, nunca me siento como que lo estoy molestando. Él como que quiere las preguntas, y para mí eso es bien importante. So, para sentirme segura, y para sentirme que estoy cuidada, eso no le puede poner un precio. Y eso es como me siento, y esa es la razón porque yo le dije a mi novio que venga para acá. Y nosotros, los dos tenemos seguro que pagan todo en los Estados Unidos, pero le dijimos aquí, por una razón. ¿Me entiendes? Lo siento por interrumpir, pero lo tenía que decir porque es algo que tienen que saber. Es un servicio, si es una cirugía que usted elige, pero es algo que en Pompeii, con los cirujas de ustedes, es totalmente una gran diferencia a todos los otros doctores que yo he oído. Porque yo iba a hacerme una cirugía con otro doctor en los Estados Unidos. Y en verlo una o dos veces, las dos veces, no que no era buen doctor, pero la manera de ser, de hablarme, no me sentía tan cómoda. La primera vez que yo vine, no sabía quién eres, y no porque te dan el doctor que te dan, pero me sentí cómoda, me sentí bien, y después de la cirugía, hasta mejor. Eso dice mucho. Sí, tenemos un gran equipo de trabajo, afortunadamente. Y siempre preocupados por la atención, de que el paciente esté contento. Y es bien difícil, también tú lo platicaste, o lo platicamos en una ocasión, ir a un país donde mucha gente no conoce, fuera de tu casa, fuera del confort de tu hospital probablemente, y someterte a una cirugía no es algo fácil. Pero la gente regresa con una actitud muy diferente. Siempre llegan con ese, bueno, muchas veces llegan con esa inquietud, ese temor de que va a pasar, y cuando se van, su actitud es totalmente diferente y van muy satisfechos. Así es. Ok, so, muchas gracias por otra vez venir a mi canal para oír más del Dr. Saucedo. Muchas gracias por su tiempo, y si tienen otras preguntas, siempre pueden dejármelos. Muchas gracias por confiar en mi para la información que siempre te he dado, y hopefully I'll see you soon. Bye. Bye. Gracias.